bendiciones a todos queridos hermanos en esta nueva oportunidad que Dios nos da para continuar con nuestra serie en el libro de Ruth hoy el capítulo número 1 versículo número 14 hasta el final del capítulo que es el versículo número 22 vamos a orar y luego vamos a ir leyendo los versículos que vamos a tener en esta mañana en la exposición de este sermón así que oremos a nuestro Dios buscando su dirección y su luz padre bueno te damos gracias por tu misericordia y tu bondad que es infinita para con nosotros nuestro deseo es que Jesucristo sea formado en nosotros y sabemos que tú lo estás haciendo tú estás obrando para nuestro bien en conformidad a tu plan de redención gracias te damos pedimos tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús amén la fuerza que mueve el cielo tiene que ser necesariamente queridos hermanos y amigos la mayor fuerza del universo y para decirlo de una manera rápida este principio o esta fuerza es el amor de Dios y de manera muy específica este amor manifestado en su gracia todo lo que nosotros podemos encontrar desde el acto mismo de la creación y luego yendo por la obra de la redención y terminando con la esperanza futura de la glorificación todo tiene como motor principal como el impulso de sus acciones el amor de Dios la experiencia de su gracia con la que nos bendijo antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús en palabras más llanas en palabras más sencillas estamos diciendo que el hecho de que usted exista aquí y ahora sólo puede ser una manifestación del amor y de la gracia de Dios pero más que esto el hecho de que Dios quiera salvarle y que le esté salvando ahora por la fe en Cristo es una muestra del amor de Dios y el hecho de que para el futuro Dios le tenga asegurada la salvación y glorificación en Cristo es una muestra del amor de Dios y seguimos la afirmación que nos hace el nuevo testamento de que el padre ama al hijo y que el hijo ama al padre y que esto es posible por el espíritu que trae como fruto el amor debemos de pensar que además de Dios utilizar la historia humana para ser el más grandioso y glorioso escenario de su amor también debemos pensar que la mayor obra de Dios en nosotros es llevarnos a ser como él es a ser movidos por los mismos principios que mueven el cielo tenemos una trinidad que ama y por tanto la obra de esa trinidad es formar en aquellos que él ha elegido precisamente hombres y mujeres que sean como él es Dios es amor nos dice las sagradas escrituras en el nuevo testamento se nos dice en filipenses capítulo número 1 versículo número 6 el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo esto es muy alentador para nosotros queridos hermanos porque nos deja ver que lo que Dios está haciendo en nuestras vidas está en sus manos crecer en amor no es algo que nosotros queremos hacer no es algo a lo cual nosotros estamos inclinado es algo a lo cual nosotros debemos ser llevados por la mano poderosa de nuestro Dios no es sólo una obra legal lo que Dios ha hecho no es sólo no es solamente justificarnos Dios está también moldeándonos a su imagen Dios está creando a los habitantes del cielo Dios está formándonos en conformidad a la imagen de su hijo Pablo dice en esta misma carta a los filipenses que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús llegar a este tipo de vida no es algo que Dios deba de dejar en nuestras manos con lo egoísta que somos crear a un hombre o a una mujer que sea una obra de de arte de la gracia divina no puede ser dejado a nuestra inteligencia no puede ser dejado a nuestra creatividad Dios usa sus múltiples herramientas para lograr sus objetivos de formarnos a la imagen de Cristo Pablo dice en esta misma carta a los filipenses capítulo número 1 versículo 9 y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más el amor es la fuerza redentora el amor es el principio vital del reino de los cielos y cuando amamos entramos en el mismo espíritu del redentor y nos colocamos en el tren donde podemos ser sus instrumentos redentivos ahora bien formar este agente del reino de Dios a un hombre y a una mujer que ame no se puede hacer con cirugía plástica este hombre o esta mujer que comienza a enfocar la vida como la enfoca Cristo a tener el sentir de Cristo será el resultado de la acción de la buena obra de Dios en nuestros corazones la mano de Dios obrando para formar las virtudes espirituales en nuestros corazones los músculos espirituales requieren levantamiento de mucho peso la buena figura del espíritu requiere rutinas dolorosas el cambio lo que llamamos crecimiento en la gracia no viene mis hermanos de un día para otro ni viene porque es lo que naturalmente quisiéramos hacer el crecimiento es el resultado de procesos dolorosos en la mayoría de los casos y de gozo en otros pero crecer para que seamos agentes del reino de Dios y de su amor redentor es la buena obra de Dios en nuestras vidas y es el que nos introduce en las circunstancias que necesitamos para ser formados hoy veremos precisamente como la decisión de amar nos coloca en el mismo espíritu de nuestro Dios redentor y nos hace parte de su acción redentora nuestros énfasis o nuestro énfasis en esta ocasión estará precisamente en la persona de Ruth en sus acciones en sus palabras ella es hoy nuestra heroína Ruth la moabita la moabita y subraya eso la nueva mujer la mujer impactada también por la tragedia de la familia a la que decidió ligarse pero que por una decisión basada en el amor abrió la puerta a una nueva posibilidad y tras esa decisión de amar sin ella saberlo colaboraba con la esperanza del mundo se hacía un eslabón en el camino en la cadena de la redención que Dios estaba obrando para redimir a todos los hombres y hay tres ideas que quisiera resaltar con ustedes en esta oportunidad primero el amor se sobrepone a los obstáculos más grandes que podríamos imaginarnos en segundo lugar el amor tiene una esencia sacrificial en la entrega a alguien más y en tercer lugar el amor insiste a pesar de ser ignorado o no valorado en primer lugar el amor se sobrepone a los obstáculos más grandes que podríamos nosotros encontrar cuando Ruth llegó a la familia de Noemi casada con su hijo Malón diez años después ahora en este momento que la encontramos si bien es la misma Ruth en su persona no es la misma Ruth en cuanto a su condición espiritual estos años ya sean diez u ocho años lo que fueran han sido años de cambio y de crecimiento pero estos cambios y crecimiento en Ruth no es algo que ella misma ha buscado Dios la ha expuesto a las circunstancias necesarias para que el corazón de la mujer virtuosa fuera formado en ello la vida amados no es estática no es una línea recta desde que nacemos hasta que nos morimos la vida es toda una inesperada y loca montaña rusa en la que subimos y bajamos subimos y bajamos y en ocasiones despacio y en otras ocasiones parece que vamos a morir del susto en el proceso de lo rápido que vamos pues aquí está Ruth la Moabita volvemos a decirlo subraye eso tomando su propia decisión surgiendo como la heroína no lo hace no le hace caso a nadie sino solo a la convicción que Dios ha sembrado en su corazón no sigue el ejemplo de Orfa pero tampoco sigue las palabras de Noemi Ruth va rumbo a aprobar lo mejor porque está motivada por el amor Ruth en cierto sentido está sola sola con Dios a nadie hace caso solo a la convicción que Dios ha sembrado en su corazón hay situaciones difíciles en la vida queridos hermanos pero que hacen salir el héroe y la heroína que Dios quiere formar en nosotros como la madre que queda sola con tres cuatro, cinco, seis muchachos ya sea por abandono de su pareja o por viudez y surge la heroína que cuida de esos muchachos para que esos muchachos vivan entrega su vida por ellos da todo lo que ella tiene por ellos abandona su causa por ellos deja sus sueños para que sus hijos suyos comiencen a soñar tiene carencias para que otros no tengan carencia y así el grano cae para dar vida muere en la tierra para que otros surjan a la superficie pero hay situaciones todavía más difíciles que esta así como esa madre puede quedar sola con sus niños y abandonada esa madre también podría estar enferma no puede proveer para sus hijos y uno de esos muchachos precoces con 12, 13, 14 años se levanta como un héroe para conseguir ir o hacer dinero de alguna manera y no deja que su madre y sus hermanos mueran de hambre da su vida por el resto sacrifica su futuro, su preparación para que el resto de la familia pueda salir adelante se goza viendo a sus otros hermanitos ir a la escuela nunca nunca un mar tranquilo formó un marinero diestro solo el amor puede vencer los más grandes obstáculos si el amor puede vencer los más grandes obstáculos el amor nunca renuncia nunca renuncia recordemos aquí algunas realidades a la que el impulso de la fuerza del amor que Dios había derramado sobre Ruth y el amor que también Ruth había ahora aprendido a tener se sobrepuso a algunas realidades que parecían insuperables si nosotros nos ponemos a pensar en el significado que esto tenía en el Antiguo Testamento pensemos en primer lugar en cómo Ruth se sobrepuso al origen oscuro y promispo de donde venía nosotros nos preguntamos por qué el escritor tiene la intención de recordarnos continuamente que era Ruth la Moabita Ruth la de Moab de dónde surgió este pueblo de Moab si usted va conmigo a Génesis capítulo número 19 los versículos número 30 al 38 usted podrá descubrirlo con facilidad usted sabe allí tenemos la narración de la destrucción de Sodoma y Gomorra y nosotros encontramos a Lot y a sus hijas ya salvos viviendo en una cueva y a estas hijas de Lot se les ocurre la genial idea de que como todos los hombres según ella pensaban de la región habían muerto y no tenían hijos ella y no tenían descendencia para su padre a ella se le ocurre la idea de darle alcohol a su padre embriagarlo para que luego ellas pudiesen quedar embarazada de él entrando para tener relaciones incestuosas con él y de ahí viene nuestra heroína de esa familia que se formó de ese origen viene nuestra heroína que conocemos como Ruth la Moabita los textos dicen capítulo número 19 de Génesis dice el versículo número 37 y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab el cual es padre de los Moabitas hasta hoy de esta idea macabra de dos hijas que habían salido de Sodoma pero que Sodoma no había salido de ellas nace el pueblo donde viene nuestra heroína de una relación incestuosa pero digamos algo primero queridos hermanos del amor de Dios que no tiene igual el amor de Dios hacia nosotros amados y amigos vence todo lo que nosotros podríamos imaginarnos para alcanzarnos nuestra condición y redimirnos el amor queridos hermanos y queridos amigos es la insensatez es la locura el pecado es irracional tal como era irracional lo que estas mujeres estaban aquí planificando y nosotros necesitamos ser rescatados de esa esencia del pecado que es una esencia inmoral y una esencia irracional y necesitamos también ser librados de las consecuencias del poder y de la presencia misma del pecado algún día y por eso es que necesitamos un Redentor y Dios el Dios de misericordia nos ha rescatado en Cristo sin importar sin sin que sin tomar en cuenta de donde procedemos ni como el amor de Dios ha sido una manifestación tan grande que dice la palabra de Dios cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia de nuestro Dios y eso quedó atrás Ruth pudo entenderlo también y saber que el amor de Dios podía cubrir el pecado de sus antepasados y su propio pecado y que Dios era tan grande en perdonar que ella podía correr a él y encontrar en él la misericordia que ella necesitaba esto es queridos hermanos esencial para nuestro argumento para poder amar como Ruth para poder llegar a dar un ejemplo de amor como el que ella dio nosotros también debemos de ser perdonados como Ruth fue perdonada pero mire algo más todavía más difícil de sobrellevar y de sobrepasar en el libro de Deuteronomio capítulo número 23 versículo 3 al 6 nosotros leemos lo siguiente no entrará Amonita ni Moabita en la congregación de Jehová ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre por cuanto no salieron a recibir con pan y agua en el camino cuando salisteis de Egipto y porque alquilaron contra ti a Balaán hijo de Beor de Petor de Mesopotamia para maldecirte mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaán y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te amaba no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre con este precedente histórico imagínese lo que significa cada vez que el escritor nos recuerda que Ruth era la Moabita no es que le guste gastar tinta al escritor ni ocupar espacio en su manuscrito en un tiempo donde no había tinta ni mucha tinta ni mucho ni mucho papel para escribir lo que el escritor está enfatizando es precisamente es que Ruth es una Moabita que contrario a sus antepasados que hicieron mal a los a sus primos lejanos que hicieron mal al pueblo de Dios Ruth está entregando su vida por el pueblo de Dios para servir a un miembro del pueblo de Dios Ruth está entregando su vida para ser fiel a Dios Ruth está poniendo su fe en el Dios verdadero Ruth está haciendo un cambio de lo que es su historia Ruth está haciendo un cambio de lo que había sido su educación así mis hermanos cuando nosotros venimos a los pies del Señor toda maldición toda todo lo que representaba nuestra perdición queda atrás el mayor obstáculo de nuestra relación con Dios era nuestro pecado y ha sido superado por el amor de Dios el amor de Dios que llevó a su Hijo a la cruz del Calvario para redimirnos igual no puede haber pecado que estorbe nuestra relación ni con Dios ni con los demás que no nos permita manifestar el amor a Dios y el amor a los demás ser enemigos de Dios y de su pueblo nos mantenía en una maldición para siempre sin ser parte de la ciudadanía del pueblo de Dios nunca nunca íbamos a encontrar el bien pero en su amor Dios recibe a los que le buscan para que una vez ellos hayan experimentado el amor de Dios puedan también amar a otros una vez queridos hermanos que hemos sido reconciliados podemos ser agentes de reconciliación una vez que tenemos paz para con Dios podemos convertirnos en pacificadores ahora Ruth se sobrepuso también a una educación idolátrica y a una cultura idolátrica en Moab Ruth fue educada para ser adoradora de Quemos Dios de los Moabitas y se conoce que el culto a Quemos era promiscuo y que incluía también el sacrificio de niños no es fácil desprenderse que nosotros podamos desprendernos de aquello para lo cual fuimos educados desde niños nuestra mente no se reprograma tan fácilmente así que estos años de ver una influencia diferente su corazón quedó listo para el cambio para lo nuevo para su nuevo enfoque de la vida lo viejo quedó atrás ahora ha surgido lo nuevo surge lo nuevo es lo que encontramos ahora en Ruth es Ruth la Moabita pero sabemos que en su corazón algo ha pasado estas circunstancias tan difíciles han hecho un cambio en su corazón y Dios ha usado estas circunstancias para revelar su nombre a ella y aquí mis hermanos estamos nosotros podemos mirar hacia atrás todo nuestro pasado nuestra enemistad con Dios todo lo que nosotros podríamos considerar bueno o malo usted ha llegado a la conclusión en su vida de que usted ha hecho lo que tenía que hacer mire toda su educación mire todo lo que ha aprendido si Dios lo hubiese dejado solo si Dios nos dejara solo nunca seríamos lo que Él quiere que seamos nunca seríamos instrumentos de su redención y nunca seríamos objetos también de su redención nos educaron para sobrevivir no para amar nos educaron para ser buenos profesionales no para amar nos educaron para ser aguerridos pero no para amar nos educaron para echar hacia adelante pero no para amar nos educaron para ser de todo menos para amar nuestra sociedad nos educa para ser parte de la masa consumidora y productiva pero no nos educan para amar nos educaron para tener razón pero no para amar nos educaron para que seamos ciudadanos ajustados al sistema de consumo pero no para amar nos educaron para pensar en nosotros mismos pero no para amar somos adoradores en una cultura de idolatría entonces amados dios dios entra en nuestras vidas y nos da sus lecciones y entonces el hombre y la mujer nueva surge alguien quien apariencia es la misma persona pero que todos saben que algo ha cambiado para bien no porque sea su logro o mi logro sino porque es el logro de la gracia de dios un esposo áspero aprende la ternura de cristo una esposa amargada iracunda aprende respeto y amor un hijo rebelde aprende a honrar a su padre y a su madre un hermano o una hermana egoísta aprende a cuidar de sus otros hermanitos le comienza a importar su condición le comienza a importar que ellos estén primero un hermano en la iglesia que vive quejándose continuamente comienza a buscar oportunidades de servicio cuando el hombre y la mujer nueva el que es agente del reino de dios surge la vida centrada en nosotros mismos muere donde está hermano mío donde está tu corazón tu mente y tus fuerzas el amor de dios se sobrepone a los obstáculos más grande que nosotros podríamos encontrar en segundo lugar el amor tiene una esencia sacrificial de entrega a alguien más amados hermanos y amados amigos este es el corazón del evangelio podríamos citar todo el nuevo testamento para probar esto dios ha mostrado su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros nadie merece ser amado a excepción de dios ni de manera vertical ni de manera horizontal ni desde el cielo hacia la tierra ni de la tierra hacia la tierra ni de dios hacia usted ni de usted hacia los demás el amor siempre siempre es y será una obra de gracia en juan 3 16 dice que de tal manera amó dios al mundo que ha dado este es el amor redentor es el amor que da en sacrificio por alguien más nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos este no es más queridos hermanos y queridos amigos que el evangelio aceptado y vivido de este ejemplo de cristo es que nacen sus instrucciones de que sus seguidores se amen los unos a los otros de manera sacrificial nadie puede amar sin sacrificar algo nadie puede amar sin sacrificar leamos con atención los versículos 14 al 18 de nuestro texto en el libro de ruth capítulo número 1 dice el versículo número 14 y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron y orfa besó a su suegra mas ruth se quedó con ella y noemi dijo y aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses vuélvete tú tras ella respondió ruth no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu dios mi dios donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada así me haga jehová y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos y viendo noemi que estaba tan resuelta a ir con ella no dijo más esto queridos hermanos y queridos amigos es un drama tres mujeres llorando en voz alta en una despedida llena llena de dolor pero que encontramos encontramos que el amor verdadero el amor sacrificial no se deja convencer por simples razonamientos convencionales o de hacer simplemente lo que este mundo esperaríamos que nosotros hiciéramos pensemos en orfa por unos instantes el texto nos dice que ellas alzaron la voz otra vez y lloraron y que orfa besó a su suegra y lógicamente lo hizo ya para despedirse para irse ahora orfa no es una villana orfa también ha sufrido orfa no es mala orfa es una buena nuera de hecho noemi lo reconoce y claramente fue una buena esposa nos da la impresión también tiene anhelos o tuvo anhelos de tener hijos o lo tiene todavía y de ser una mujer de familia orfa no debe de ser considerada como una persona que es maligna en este sentido sin embargo orfa nos deja ver que lo contrario al amor no es necesariamente el odio lo contrario al amor en las sagradas escrituras es concentrarnos en lo nuestro solamente es concentrarnos en nosotros mismos solamente es buscar lo propio solamente dice primero a los corintios capítulo 10 versículo 24 ninguno busque su propio bien sino el del otro orfa no odia a noemi pero tampoco la ama lo suficiente como para ir más lejos con ella así que orfa en la mejor lógica posible decide ir por lo seguro por un nuevo matrimonio por la aceptación de su pueblo volver a la adoración de su dios orfa vuelve a ser lo que era una moabita que se quedó en moab orfa nos dice adiós y no sabemos más de ella a lo mejor le fue de maravillas tuvo una vida feliz con esposo e hijos pero desaparece en su propio mundo desaparece en la búsqueda de lo suyo ya no la vemos más no cuenta en los eslabones de la redención orfa ha elegido su propio reino en vez de elegir el reino de dios orfa ha elegido edificar su propio reino en vez de ir tras el reino de dios por tanto desaparece en las nieblas de su fantasía adiós orfa que te vaya bonito ese es nuestro deseo con orfa pienso mis hermanos piense en nosotros piense en nosotros viviendo hoy aquí y ahora que a pesar de tener grandes oportunidades de servir a los demás y amarlos nos quedamos atrapados precisamente en el mismo síndrome de orfa el síndrome de aquella que vuelve la espalda sumergido solamente en lo nuestro en nuestro propio proyecto en nuestros propios anhelos en la carrera por la cual estudié en la adoración a la casita por la cual tanto trabajé el entretenimiento que tanto disfruto etcétera etcétera un infinito etcétera pero todo esto solo tiene que ver conmigo no tiene que ver con nadie más pierdo las oportunidades de ser un agente del amor de Dios de ser un instrumento de la redención perdido perdido en mi propio mundo sumergido en mí mismo mientras Dios va por un lado yo voy por otro lado Rú nos da un ejemplo de lo que significa amar ahora Rú también nos deja ver que amar tiene que ver más con compromiso que con conveniencia no es un asunto de conveniencia sino de compromiso antes de que nosotros entremos en el lugar santo de esta escena que son claramente las palabras de Rú notemos algo en el versículo número 14 dice versículo número 14 y ella alzaron su voz y lloraron y Orfa besó a su suegra mas Rú se quedó con ella la frase en el versículo número 14 que dice mas Rú se quedó con ella esa palabra que nuestra reina Valera 60 traduce como quedó tiene una idea muy fuerte de quedarse unido a alguien a causa del gran afecto que se tiene esta palabra es usada en Génesis capítulo número 22 perdón capítulo 2 versículo número 24 para decir que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer la palabra que está ya usada por unirse es la que se usa aquí cuando se traduce en el caso de Rú que se quedó la idea es que Rú quedó unida a Noemí que Rú quedó pegada a Noemí emocionalmente espiritualmente y por eso entonces las palabras que siguen más adelante dice la palabra de Dios que el amor es el vínculo perfecto el lazo de la unidad sin esto sin esto es imposible la comunión verdadera esto es sorprendente tomando en cuenta que estamos hablando de una nuera y de una suegra esto es amor de una nuera hacia su suegra la decisión de Rú con relación a ella misma es una decisión de autosacrificio con relación a Noemí es una relación de adopción ella será la hija de Noemí con relación al pueblo de Noemí es un juramento por una nueva ciudadanía con relación al Dios de Noemí es una conversión con relación a Dios es una conversión claramente dentro del discurso de Rú nosotros encontramos las siguientes palabras tu Dios será mi Dios estas palabras son una expresión de lo que está en el corazón de Rú nos recuerdan incluso las palabras de Dios mismo cuando nos dice que él quería ser el Dios de su pueblo y que su pueblo lo tuviera a él como su Dios yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo no quiero decir que este sea el momento de la transformación de Ruth que este sea el momento de su regeneración pero es el momento en que encontramos su expresión esto es tan importante para nuestro argumento Orfa por ejemplo no podía tener el amor que se requería porque el Dios del amor no era su Dios Orfa regresó para ser una adoradora de quemos nunca nunca la idolatría ha formado a personas que amen la idolatría es egocéntrica por esencia solo la adoración al Dios de amor puede formar personas que amen estas palabras de Rú son realmente impresionantes en el momento menos evangelístico de la vida de Noemí cuando Noemí está diciendo que Dios había salido en su contra en ese momento Rú está diciendo tu Dios será mi Dios en el momento en que Noemí está diciendo que está amargada Rú está diciendo tu Dios será mi Dios tu Dios con tribulaciones es mejor Dios que el Dios que dejo atrás quiero al Dios verdadero aunque estés viuda y sin hijos quiero al Dios verdadero aunque tú no lo estés representando debidamente como deberías quiero al Dios verdadero quiero a tu Dios cuántas veces queridos hermanos somos malos representantes de Dios pero aún así él sigue adelante con su plan de redención porque él ha comprometido su gloria para salvar a los suyos y este plan no depende de que tú vivas una vida perfecta o no depende de su poder pero aún a pesar de tus debilidades tu Dios sigue siendo mejor que todos los ídolos de este mundo hemos sufrido mucho en estos últimos años en esta iglesia pero aún así aún así queremos al Dios verdadero aún así queremos a nuestro Dios en el capítulo número 2 versículo 12 leemos las siguientes palabras dirigidas a Ruth dice el texto Jehová recompense tu obra y tu renumeración sea cumplida de parte de Jehová tu Dios del Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte Ruth lo vio Ruth supo o Ruth supo que en las salas del Dios verdadero sólo podía haber refugio los amigos que nos acompañan en esta mañana Cristo es más que todo lo que puedas dejar atrás y aún siguiendo a Cristo con tribulaciones y persecuciones corre a él incluso si esa persona que tiene sentado al lado tuyo no ha sido un representante excelente o no ha representado debidamente a Cristo en cada momento de su vida aún así Dios sigue siendo lo mejor que te pueda pasar Dios sigue siendo el mismo Dios el único Dios verdadero con relación a la pertenencia es claro que Ruth estaba decidiéndose por una nueva ciudadanía Ruth dice tu pueblo será mi pueblo este es un gran concepto a pesar de que ella será llamada una y otra vez una y otra vez Ruth la Moabita ella será reconocida más adelante como parte de la familia de Noemí con más valor para Noemí que siete hijos pero la decisión que Ruth está tomando ahora de seguir a Dios es lógicamente también una decisión de pertenecer al pueblo de Dios como otra gran mujer del pasado a la que también se le quedó el apodo de Ramera Raab la Ramera esa mujer creyó a Dios y se hizo parte del pueblo de Dios esto también lo reconoció vos con Ruth en el mismo capítulo número 2 pero ahora en el versículo número 11 y dice respondiendo vos le dijo he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes esta es una relación inseparable nos decidimos por Dios y al mismo tiempo elegimos al pueblo de Dios decidimos seguir a Cristo y al mismo tiempo elegimos el pueblo de Cristo por eso nuestra ciudadanía no es de este mundo Filipense 3.20 nos dice más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo cuando decidimos seguir al Redentor decidimos pertenecer al pueblo de los redimidos y decidimos vivir como uno de los redimidos así que esta es una gran declaración y tu pueblo será mi pueblo nos entregamos para amar a Dios pero nos entregamos también para amar al pueblo de Dios con relación a los demás la decisión de Ru es una decisión de dedicación al servicio sin esperar nada a cambio Ru dice no me ruegues que te deje y que me aparte de ti porque donde quiera que tú fueras iré yo y donde quiera que vivieras viviré donde tú mueras moriré yo y allí seré sepultada así me haga Dios y aún me añada y en buen dominicano eso significa que me parta un rayo si yo no hago esto que te estoy diciendo que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos no había nada en el futuro de Ru que estuviera garantizado su decisión es extraordinaria lo único seguro aquí era que iban para Belén dos mujeres viudas y sola después más nada Abraham salió sin saber para dónde iba nos dice la palabra de Dios pero se le había prometido que iba a ser bendecido Ru sólo tiene una entrega de sí misma no se le ha prometido nada pero prefiere amar y entregarse la decisión de Ru es parecida a las palabras valientes de aquellos jóvenes en Babilonia ante la amenaza de Nabucodonosor en Daniel capítulo número 3 versículo 16 al 18 cuando ellos dijeron en resumen seremos fieles a Dios pase lo que pase nos libre o no nos libre Ru sabía que no había ninguna ganancia pero aún así decidió amar a su suegra a ser enterrada incluso con ella decidió entregarse sin esperar nada a cambio amados hermanos si saludamos a los que nos saludan si amamos a los que nos aman si somos agradables con los que son agradables que hacemos de más quien dijo que hay que tener el Espíritu Santo para saludar a los que nos saludan la vida redimida la vida que ha experimentado el poder de Dios en su amor y su gracia aprende a dar lo mismo a los demás dad por gracia lo que por gracia habéis recibido finalmente la decisión de amar tiene que ver no tiene que ver con reconocimientos públicos la decisión de amar no anda buscando reconocimientos públicos los versículos finales de este primer capítulo nos presentan a estas dos mujeres entrando en Belén imagínense a estas dos mujeres después de haber hecho este viaje cansadas después de un largo viaje a pie sin retocarse sin ponerse maquillaje ni nada sudadas a lo mejor sin mucho equipaje tristes y solas sin haber dormido quizás y sobre todo compartiendo la misma suerte dice el texto y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían no es esta Noemí ella les respondía no me llaméis Noemí sino llamadme Mara porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso yo me fui llena pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías ¿por qué me llamaréis Noemí? ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido así volvió Noemí y Ruth la Moabita su nuera con ella el narrador reconoce que Noemí no vino sola vino con Ruth la Moabita volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada no sé que usted habría pensado o habría hecho si después de decirle a alguien que usted va a dedicar su vida a esa persona que usted está dispuesto a cuidar a esa persona que usted va a dar su juventud a esa persona que incluso usted está dispuesto a que sea enterrada juntamente con esa persona ¿qué usted haría si escucha a esa otra persona ni siquiera ni siquiera presentarlo ante los demás? ni siquiera decir bueno es verdad que yo me fui sola pero aquí tengo a esta muchacha que es increíble lo que ella va ha decidido hacer conmigo o ha decidido acompañarme Ruth no protestó Ruth no dijo nada a pesar de que Noemí está diciendo estoy amargada y vacía no tengo a nadie Ruth que estaba a su lado Ruth que estaba ahí escuchando estas palabras no se ofende no protesta no se queja solamente ama queridos hermanos y queridos amigos la historia de la redención es una historia de amor toda la historia es el despliegue del amor de Dios el gran deseo de Dios es redimir a su pueblo traer las bendiciones de su amor sobre aquellos que creen en él por la causalidad de la misma gracia de Dios imagínese lo que esto significa nosotros estamos llenos de deseos y tenemos deseos de alcanzar muchísimas cosas de alcanzar algo nos gustaría hacer algo nos gustaría tener algo pero no tenemos muchas veces ni el conocimiento ni la fuerza ni los recursos que nosotros necesitamos para alcanzarlos si yo pudiera solamente decimos si yo tuviera si yo supiera solo lo decimos si yo pudiera cambiar la mente al hijo mío o a los hijos míos si yo tuviera el dinero para poder terminar la casita para comprar esto para comprar aquello si yo pudiera ganar más con mucha frecuencia esto lo que nos lleva a descubrir es precisamente lo contrario que no podemos que no tenemos y que no sabemos con Dios no sucede así él te ama tanto y está involucrado en tu bien pero él no es como tú ni es como yo él no está en el cielo viéndote en tu dificultad en tu tribulación diciendo ay si yo pudiera sacarlo de esa tribulación ay si yo supiera cómo darle una salida de esa tribulación si yo tuviera los recursos para sacarlo de esa tribulación amados hermanos tu situación es el poder de Dios tu situación es el saber de Dios tu situación son los recursos de Dios para mostrar su amor hacia ti para redimirte para hacerte como Jesús él puede él sabe él tiene todos los recursos y lo está usando para su gloria y tu bien Dios no tiene deseos frustrados como tú o como yo otra cosa queridos hermanos para así también concluir en esta mañana por difícil que sean los tiempos nosotros podemos vivir por el principio del amor para mostrar el poder del reino de Dios y el poder redentor este libro comienza diciéndonos que lo que sucedió aquí sucedió en el tiempo de los jueces uno de los periodos de más tinieblas para la nación cuando dentro de las tribus no había unidad cuando no había un liderazgo espiritual consistente cuando todo el mundo estaba despistado haciendo lo que bien le parecía en ese momento de tinieblas una mujer extranjera pero que se había decidido por Dios y que había decidido amar allí donde todo parecía perdido donde parecía no haber esperanza tomó la decisión de vivir para alguien más tomó la decisión de amar y cambió su familia cambió su comunidad cambió su nación cambió el mundo esa decisión tomada en la intimidad de una conversación entre dos mujeres en un mundo de hombre entre dos mujeres prácticamente olvidada esa decisión las llevó a Belén en Belén conocieron a vos de allí nació Obed de Obed vino David y de David el Redentor Rey de Reyes y Señor de Señores si quieres ver tu familia cambiar si quieres ver que esta iglesia se convierta en una embajada del reino de Dios si quieres ver esta comunidad transformada si quieres ver al mundo con esperanza decide amar hoy aquí y ahora amados hermanos cuando adoramos a Dios estamos expresando nuestro amor a Dios cuando ministramos al pueblo de Dios y le servimos estamos mostrando nuestro amor a los que aman a Dios cuando testificamos a los que necesitan a Dios estamos mostrando nuestro amor a los perdidos para esto existimos para amar a Dios para amar al pueblo de Dios y para amar a los que tienen necesidad de Dios oremos Padre bueno te bendecimos ayúdanos a dar por gracia lo que tú nos has dado por gracia en la experiencia de este amor que tú has derramado sobre nosotros ayúdanos a ser agentes de tu reino y agentes de tu poder redentor por el poder del amor gracias te damos en el nombre de Jesús amén y amén que tú has derramado y amén